¡Síguela, síguela, síguela! ¡Muerte! ¡Muerte! Derribando todo a su paso e invadiendo carriles contrarios, sin importarle que a bordo llevaba pasajeros, emprendió la huida el conductor de esta combi informal, luego de que fueran intervenidos por personal de fiscalización de la comuna provincial durante un operativo. La persecución se dio por varias calles del sector sur de Piura, convirtiéndose esta loca huida en una amenaza para los transeúntes. Y es que según el inspector de transportes, Escar Ojeda Hernández, el problema radica en que transportistas informales no son conscientes de que los inspectores son una autoridad y se les debe respeto. Uno pone en peligro, usted, yo sé que usted sabe, pero yo creo que ellos hacen y fomentan. Uno lo va a intervenir y lo agarran y se... La misma suerte no la corrió este bus de la empresa Luz del Mundo con recorrido Piura Paita, que se encontraba estacionado realizando el embarque de pasajeros en el frontis del terminal quechista. Inspectores de transportes tuvieron que bajar a los pasajeros y la carga que se encontraba en la bodega. Tras la intervención, las siete combis fueron llevadas al depósito municipal y a sus propietarios. Se les impuso una multa, además del internamiento del vehículo, de acuerdo a la norma municipal. Gracias. 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 Gracias.